Quiero imaginar de tus ojos el jazmín Poder alcanzar con tus manos y sentir Y al final del reloj Volarán dos solos junto a ti Junto a ti Quiero caminar aguas claras junto a ti Ya no miraré el reloj cerca de ti No voy a alejar que te olvides hoy de mí Y al final del reloj Volarán las olas junto a ti Junto a ti Quiero ver nadar con tus manos cielo gris Poder abrazarme del agua junto a ti Siento tu mirar con tus ojos del jazmín Y al final del reloj Quiero ver tus ojos caminar Y pensar que no me olvidarás Volarán las olas Junto a ti Junto a ti Junto a ti Quiero imaginar Quiero imaginar Quiero imaginar Tus ojos junto a mí Tus ojos junto a mí Quiero imaginar el fin Tu ru 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!